¿Qué es la Fundación Caja Rural? Y creo que es importante manifestarle al presidente que, independientemente de la crisis por la que estamos padeciendo todos, que desde la Fundación Caja Rural siempre tienen la puerta abierta. Se lo dije hace tiempo, este es el cuarto año que firmamos un convenio de colaboración, porque ahora que estamos ustedes aquí hay que decir que parte del beneficio que la Caja Rural obtiene va destinada a lo que es obra social. Y uno de los proyectos, como yo digo, pioneros es Rural Solidaria para aquellas personas que tienen distintos problemas, tanto físicos, psíquicos como sensoriales. Es decir, que desde aquí, desde la Fundación, quiero transmitirle a su presidente que vamos a seguir la línea de colaboración, no para este año 2012 de la convocatoria anterior, sino para los años sucesivos. Porque tengo que reconocer que, aunque el tiempo es, los tiempos que corren no son buenos, pero parte del beneficio, me gusta repetirlo, es para la obra social. Y yo creo que es importante, tanto para ustedes como para otras asociaciones, tener una puerta abierta y, en la medida de las posibilidades, seguiremos colaborando con todos ustedes. Además, en la colaboración de estos cuatro años que están con nosotros, con esta subvención que recibimos por parte de la Caja, se está realizando un proyecto de atención psicológica, tanto para los enfermos de Parkinson como para sus cuidadores y sus familiares. Ahora, es importantísimo esta atención psicológica porque es el apoyo que tienen para tener su vida diaria y, importantísimo también, para entender la enfermedad, sobrellevar la enfermedad, las cargas que conlleva dentro de la familia. Y seguiremos en este mismo, durante los sucesivos años, seguiremos solicitando el mismo proyecto a Caja Rural porque creo que es uno de los más importantes del que depende la Asociación de Parkinson. Caja Rural nos da 3.000 euros, nosotros, que es el 75% del proyecto que hemos presentado, y el otro 25% lo pone la Asociación Provincial de Parkinson. Y, bueno, se trata de tener una psicóloga trabajando cierta hora del día y esta profesional, pues, imparte tanto su terapia grupales como individuales a aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Es un pilar en la asociación porque una de las primeras causas que tenemos es aprender a aceptar la enfermedad y aceptar la dureza de la vida con que la llevamos.